La Argentina produce al año más de 200 millones de toneladas de proteínas que le vende al mundo, en su mayoría destinadas a diversos mercados externos. Pero el impacto de los precios de la guerra, en la diferencia entre los granos y la energía, le generaron a nuestro país un costo de más de 5.000 millones de dólares, que no hay ámbito ni lugar en el mundo donde se esté discutiendo para los países del hemisferio sur. Creemos además que para garantizar la seguridad alimentaria, es fundamental contar con un comercio internacional de alimentos abierto, justo y transparente. Es absurdo que en medio de la discusión de la seguridad alimentaria, sobrevivan barreras arancelarias y pararancelarias, especialmente en las economías desarrolladas. Esto seguramente nos va a permitir avanzar en las negociaciones agrícolas pendientes en la OMC y crear los incentivos que van a dar un salto en la productividad de la agroindustria. En paralelo, nosotros estamos haciendo nuestra tarea para generar incentivos fiscales de mayor producción agroindustrial. También nuestra región cuenta con enormes recursos energéticos y minerales, que son claves para la etapa que viene, tal como veíamos en el informe de fragmentación de ayer. La Argentina posee la segunda reserva de yelgas del mundo, además de desarrollo creciente en energía eólica, solar y de hidrógeno. Pero consideramos al gas natural como energía de transición. Muchos países desarrollados ya lo consideran como un combustible de transición de su matriz energética. Y al respecto, quisiera dejar dos preguntas. ¿Cuál será el rol de los bancos de desarrollo para facilitar el uso de esas energías de transición? ¿En qué medida los bancos de desarrollo van a acompañar a los países en desarrollo para financiar la infraestructura que permita transformar estos recursos en riqueza y contribuir a la seguridad energética global? En segundo lugar, quiero referirme al aumento de la pobreza, en especial la de los países con renta media. Hoy el 75% de la población pobre del mundo vive en países de renta media. Y tenemos que dar la discusión sobre cómo vamos a abordar ese tema desde los multilaterales. Los retrocesos recientes en los objetivos gemelos del Banco Mundial de acabar con la pobreza y promover la prosperidad compartida deben ser reafirmados como bienes públicos globales. Y también es esencial adoptar los programas a las circunstancias y evitar recetas únicas y modeladas. Es absurdo que los bancos de desarrollo tengan normas de promoción para compartir la inversión y el Fondo Monetario Internacional castigue en las cuentas públicas como déficit esas inversiones. Para concluir, creo que la peor crisis del siglo requiere que fortalezcamos el rol contracíclico de los bancos multilaterales. Por eso estamos convencidos de la capitalización de los bancos de desarrollo y de la necesidad de financiamiento de largo plazo para reemplazar la crisis de deuda que van a enfrentar los países de renta media. Muchas gracias. Gracias.